¿Cuántas oficinas de defensa agraria existen en la región Brunca? Lo que es la competencia a nivel de la zona sur de la defensa agraria, hay tres oficinas propiamente, están en Pérez Celedón, ubicadas en los tribunales de justicia de Pérez Celedón, está la oficina de Buenos Aires, ubicada también en el edificio principal de los tribunales de justicia en Buenos Aires, y se encuentra la oficina agraria o la defensa pública agraria en Corredores, ubicada en Ciudad Neide. ¿En cuáles casos se brinda el servicio de defensa pública? La defensa pública brinda el servicio, como indiqué anteriormente, en diferentes materias. Entonces, están en lo que es las pensiones, está la materia laboral recientemente, en materia penal, también en materia de familia, y en asuntos indígenas o tratándose de personas indígenas, estamos brindando los servicios en todas las materias, todas las materias que estas personas tengan algún proceso judicial, ya sea civil, contencioso administrativo, o cualquier otra materia que anteriormente no se les daba el servicio, siempre y cuando se autoidentifiquen como personas indígenas. Existe una oficina especializada en temas agrarios indígenas en Buenos Aires. A partir del año 2015, específicamente, se abrió una oficina especializada en defensa agraria e indígena en Buenos Aires, estamos ahí a partir del año 2015, donde se encuentra también un juzgado agrario especializado, en asuntos indígenas también, y estamos atendiendo todo este conflicto que se ha estado dando, desarrollando a través de estos años, y ahí estamos desde el año 2015. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que se presentan en materia indígena? Conflictos de tierra, por procesión de tierras, es lo que más se ha estado llevando. Ahí también llevan los compañeros lo que es la parte penal, usurpaciones, agresiones, algunos tipos de tentativas de homicidio y hasta homicidios, pero ya eso es relacionado también con el conflicto que es las recuperaciones de tierras y demás. ¿Tiene algún costo el servicio de la defensa pública? La defensa pública en general es gratuita, inicialmente es gratuita, y digo inicialmente porque si una vez que se le da el servicio a esa persona que solicita la defensa pública, se logra demostrar que esta persona tiene los recursos económicos suficientes para cancelar los honorarios de un abogado particular, la defensa pública procedería a hacer el cobre de honorarios conforme a la tabla que hay del colegio de abogadas y abogados. Igual se le seguiría dando el servicio siempre y cuando cancele los honorarios, pero inicialmente podemos decir que es un servicio gratuito. La ley 9593, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, ¿en qué consiste? Es una ley muy novedosa, muy oportuna, importantísima para el tema indígena, una ley que entró en vigencia a partir de septiembre del 2018, en el cual una de las mayores logros que tiene esta ley, considero yo de manera personal, es que viene a regular o a exigir a la defensa pública que debe dar servicio de defensa pública gratuita a estas personas que se autoidentifiquen como personas indígenas en todas las materias, ¿verdad? anteriormente solo se le daba en las materias que ya estaban establecidas, penal, pensiones, laboral y agrario y familia. Sin embargo, a partir de esta ley, comienza la defensa pública a organizarse internamente para poder darle asistencia gratuita a estas personas que se autoidentifiquen como indígenas en todas las materias en las cuales tengan un proceso. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una consulta o asesoría en defensa pública? Agrario, ese servicio, las personas por lo general lo llegan a solicitar de manera presencial en las oficinas que están en cada circuito judicial de este país. Pueden hacerlo también a través de los medios electrónicos, vía telefónica. En el caso de agrario específicamente, lo que procede es, por ejemplo, si vas a iniciar una demanda, entonces las personas llegan a esas oficinas de la defensa pública agraria, hacen la consulta, el defensor les evacúa todas las dudas, en caso de ser procedente, de una vez ahí se procede a redactar la demanda que corresponda. En caso de que ya esa persona sea una persona demandada o una parte demandada en un expediente activo agrario, tiene que proceder, una vez que le notifiquen esa demanda, apersonarse al juzgado que le está notificando y hacer una manifestación ante ese juzgado. Una herramienta importante en temas agrarios, disponible aquí en la región Brunca.